Todos tenemos la capacidad de soñar, pero solo aquellos que creen hacen que las cosas sucedan. Si lideras una empresa inscrita en la Cámara de Comercio, participa por un incentivo de hasta 10 millones de pesos y aprovecha las oportunidades que tenemos para que sigas creciendo. Conoce las categorías e inscríbete ahora en www.antojatedeantioquia.com.co Unidos. Gobernación de Antioquia. Sabemos que el paso más importante es empezar. Si ya lo diste, no te detengas. Si tienes un emprendimiento que no está formalizado, participa en el concurso de Capital Semilla y recibe uno de los incentivos de hasta 5 millones de pesos para que fortalezcas tu negocio. Unidos, impulsamos tu emprendimiento. Unidos. Gobernación de Antioquia. Rehch faux Gracias por ver el video.